¡Suscríbete al canal! Y cuarto, nuestro objetivo es conducir al lector hacia una resolución sorprendente y verosímil a la vez Señores, su atención por favor Recuerdo el final de su última novela Quizá muchos de ustedes no estén enterados, pero el señor Edgar Dupuy ha desaparecido Cuando ustedes llegaron y encontró el cuerpo, el depósito estaba cerrado por dentro, ¿no? Adiós ¿Existe una solución para el enigma del cuarto cerrado? ¿Cómo hizo el asesino para salir? No voy a responder a eso Mi libro lo hará por mí La policía no va a tardar en matar caos ¿Por esto usted demuestra que tiene gallas? ¿Sabe algo de Dupuy? Veremos si además tiene talento Solo que anoche tuvo una seria discusión ¡¿Qué es el secreto?! La ventana se está cerrada por dentro, al igual que la puerta ¿Con usted? Simple, sin motivos evidentes, frente a nuestras narices, sorprendente y verosímil a la vez En ese caso, usted sería mi principal sospechoso Para que haya un homicidio, primero tiene que haber un cadáver Esto se está apareciendo cada vez más al comienzo de una novela de misterio ¿Acaso un cadáver puede ser tan escurridillo? Un misterio con gato encerrado Todo depende de quién lo oculte Cuanto a un muerto debería ser su obra maestra Solo voy a decir que la resolución supera ampliamente cualquier expectativa que jamás hayan imaginado Este cadáver tiene mucho para contar ¿Quién necesita los ojos? A menos usted sabe que yo no lo hice Cuando los sentidos pueden nublar la razón No estaría tan seguro de eso